Muy buenas, bienvenidos a un rato de Shurato y vamos allá con el último Final Fantasy que mantuvo la esencia de los verdaderos Final Fantasy Vamos con Tidus, vamos con Yuna, vamos con Auron a descubrir los secretos que se esconden en Final Fantasy X Acordaos que son los extractos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y sin más dilación, dentro vídeo Venga, vamos a continuar A buenas horas, dos horas Ya le he dicho que no, que no voy a hacer, que no vamos a hacer ninguna prueba, ni tú ni yo, no, 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 no Que si eres así de turbio No, le está jugando al diablo, guardo el cabrón Oye, falla el Moguri A la vez Seguro que ya está mirando a la muñeca hinchada de Lily que hay en AliExpress. No, él la está invocando. No, él la está invocando. ¿Qué dices? Hmm, lo haré mi mejor. Bien, antes de comenzar, tus aeons han sido curados. Puedes luchar con tu fuerza completa. Ven. Pero solo tengo dos seones. No puedo comprarla. Annie Bond es buena marca. Plane. 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 Fin. Plane. Plane. Traté. en realidad un pajarraco no tendría nada que hacer contra Ifrin pero bueno vaya guardián por de mierda en mi real el pajarraco Ifrin era la puesta los parámetros de honor a un mind tank junto con los de su invocado por ejemplo Ifrin tiene un poder diferente según quien le invoque cuando este Ifrin tiene mucha vitalidad y fuerza te costará vencerlo lucha cuando los comandos especiales para de 9 n es defensa y acumular con defensa barrada vamos no 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 si nada porque te ha humillado el puto pajarraco no 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 Por una vez tan joven, te he desestimado. Haz esto, lo has ganado. Te muestras promesas. Con más entrenamiento, podrías destruir Sin. Gracias. Pero creo que podrías destruir Sin antes de que pueda. No puedo. ¿Hu? ¿O debería decir que no podía? ¿Quieres...? ¡Farewell, Yuna! ¡Nos vemos de nuevo! Oh! Eso ha sonado muy misterioso. A ver qué nos ha dado. Anillos sonoros. Vitalidad 10% defensa de Mudez. Vitalidad 10% defensa de Mudez. Por eso no sé si creo que se quiere beneficiar a alguien. ¡No! ¡Volvín! ¡Anu! A puta me habrá curado los eones, ¿no? Antes de largarse. Antes de nada. ¡Huuu! ¡Ay, soy un guardiaano! Así queminas! Es el compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me falla la primera, pero la segunda le meto ahí una hostia que lo reviento con que al suelo. ¡Oh, un chocobo! Alguien con un chocobo. Al final voy a tener que ponerme a Waka y a Auron. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Esto va a durar la confusión tío! ¡No! 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 Tío. ¡Una puta confusión de los cojones! Buah, pues, a ver dónde hemos guardado Antes del Antes del enfrentamiento de los ¡No! No, yo no he muerto Tú no eres mi primo Yo no he muerto Se han matado ellos solos Con su puta mate Por aquí no había nada, ¿no? Ahora hay que volver a atacarse toda la mierda esta Bueno, espérate, voy a pausar el vídeo Y ahora cuando lleguemos al otro lado lo vuelvo a apurar Bueno, pues ya hemos llegado a donde nos habían matado antes Vamos a ver ahora ¿Qué pasa? Uy, mira, un cofrecito La van a hacer Uy, que es perros Si te vamos a cambiar por su gato Miss me? Uy, mira, un cofrecito tengo que atacar no quiero escapar bueno, empezamos a ayunar venga, no falles ahora ya hemos perdido suficientes tiempos y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo os dejo las redes sociales instagram, twitch, youtube, bla 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 donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en twitch viernes y sábado y domingo viernes descanso, obviamente algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto oh, Lady Summoner puede que sí, puede que no sí, muy pronto jajaja 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 estamos esperando a otro com, Lady Summoner lo haré mi mejor y buena suerte a tus guardias también jajaja que tonta que es algo gordo va a pasar ah bueno que está calmo? calmo, es un momento de paz viene después de que 무료 allotar a sin y duradilla hasta sin respecha Sin dies and is reborn I get it I thought it was weird Yuna's dad Defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here Didn't make much sense till now Wait, if it just comes back Don't say it isn't worth it Because it is Even for a little while People can sleep in their beds Without being afraid That kind of time Is worth anything Don't say it isn't worth it Your words that day, Yuna I remember them well Uy, una pelota de blitzball Ah, that's good No Punto amo Que ambicornio de estos I don't see the punta mate This ends now ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a avanzar un poco más a ver si está en un punto de salvado o no ¿Me viste? Voy a cerrarlo ¡Calla! A ver, aquí te cambiamos por Auron No los ciega ahora el cabrón ¡Ahora no veo! ¡Ahora no veo! ¡Eso es como se ha hecho! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No le doy tantas vueltas! ¡No hay un puto punto de guardado, tío! ¡Acto! ¡Oh no! ¡Nada! ¡No con nada! Ah, na. ¡No con nada! No hay tiempo para gastar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ché! ¡Ay! Creo que... La pobre Lulu no va a recibir ni un punto. Tienes que bien, hay un puto punto de guardado. Bueno, mira, el equipo perfecto. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 La punta es tan mala, el pobre balefón. Al menos ganamos un poco de tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer una pausa Continuamos, sed buenos, sed felices Este breve ¡Suscríbete al canal!